Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista ¿O fue deportada? ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, buenos días don Fernando, un placer estar con usted y con los televidentes Mire, nuestra ley de movilidad humana, que no cumple dos meses de vigencia y ha sido sobrepasada Determina, uno, causales de inadmisión y dos, causales de deportación Dentro de las causales de inadmisión no aparece este tema de pretender realizar actividades de proselitismo político en el país No es causal de inadmisión, o sea, usted puede inadmitir a un extranjero en el Ecuador Porque no tiene la documentación que corresponde Porque carece de la visa que se exige Ojo, a los ciudadanos sudamericanos no se les exige visa Incluso tienen un régimen especial En el caso de los venezolanos, obviamente Evidentemente no pueden ingresar solo con su documento de identidad Es decir, no se les exige visa Por no tener las vacunas cuando se exige Cuando ingresan con documentación falsa o alterada O cuando, si hay un caso respecto del cual la condición del extranjero Le impide el ingreso al país Y es cuando esa persona va a atentar contra la seguridad interior del Estado Pero en este caso se argumenta la falta de visa Claro, a ver Primero, no se ha dicho falta de visa Se ha dicho que como visitante al Ecuador No puede realizar actividades de proselitismo político Según el artículo 49 de la ley de movilidad humana Y eso es cierto Pero un visitante Los visitantes temporales son O transeúntes O turistas O personas extranjeras que buscan protección en el Ecuador Para ser turista Usted tiene que registrar la entrada La señora Tintori no registró la entrada No se le dejó ingresar al país De hecho Inmiscuirse en actividades de política interna En Ecuador Es causal de deportación Es decir, el extranjero tiene que haber ingresado al país Y luego Tiene que haber realizado esas actividades No es que yo voy a presumir Pues que usted va a realizar una cuestión acá Tiene que hacerlo Es decir, la ley no establecida La ley de movilidad humana ¿No prevé que una persona pueda venir a hacer actividades proselitistas, políticas? De hecho lo prohíbe Por lo tanto No sé qué visa está hablando el viceministro de Interior Que se la ha excluido del país Para que obtenga la visa adecuada para realizar actividades de proselitismo en Ecuador ¿De qué está hablando? Pues hombre, si está prohibido Y de hecho Si el extranjero que es turista Realiza esas actividades en el Ecuador Se le tiene que abrir un procedimiento de deportación Que incluye señalamiento de la causal Audiencia Derecho de defensa Resolución Y cuando se decide deportar Usted le tiene que dar un plazo para su salida voluntaria Eso no ha ocurrido Se ha pasado la ley así nomás La señora no ingresó en definitiva al Ecuador Esto hay que aclarar Porque ella llegó simplemente hasta los filtros de migración Es decir, esa es área internacional No es territorio ecuatoriano No, no, si es territorio ecuatoriano Es área internacional Pero el extranjero que se encuentra en la zona aeroportuaria Que quiere ingresar al país Solo tendrá el ingreso al país cuando cumpla los requisitos Y se registre su entrada Es un requisito Cuando usted le sellan el pasaporte O la tarjeta andina de migración Ahí usted pasa a ser un turista Admitido en el país Y ahí si está sujeto a las causales de deportación En definitiva, ¿se violó los procedimientos? Es decir, en lo jurídico hubo una alojación Efectivamente, sí se han violado La señora tenía que haber ingresado al país Ahora, si la señora venía a hablar de Venezuela Y la situación dramática que vive ese pueblo Bueno, eso no es injerencia en asuntos de la política interna del Ecuador ¿Cómo estamos interpretando las zonas? Porque aquí parece, en nuestro país Que se aplique a esa máxima tan iberoamericana Lamentable De que al enemigo, al contrario La ley se le aplica y se le aplica con fuerza y con demencia Y al partidario se le interpreta Podríamos citar otros casos Y se han mencionado El caso José Mujic El caso del chileno Patricio Meribel Que también vino a hacer opiniones políticas acá No se aplicó la misma norma Claro, el doble rasero Además, ¿para qué usted viene a promover Como nos está haciendo el canciller Long en Europa Esta nueva ley de movilidad humana? Se la primera de bastos se la está sobrepasando Para eso dije nomás La ley de migración del 74 La ley de extranjería de la dictadura Con esas podía ser muchas cosas ¿Para qué entonces se han gastado tiempo En aprobar una ley de movilidad humana? Que mire, no ha durado mes y medio Ahora doctor, cada país tiene la potestad De admitir o no a un ciudadano extranjero Lo hace Estados Unidos Lo hace Panamá Lo hace Ecuador No está por ahí el tema también A ver, pero nuestra ley Una cosa es que Si a usted no le gusta la ley Deróguela nomás ¿Para qué me pone en vigencia leyes Que como la de movilidad humana Señala que en el procedimiento De admisión de extranjeros No cabe discrecionalidad? ¿Para qué lo pone? No cabe discrecionalidad No cabe discrecionalidad Yo no puedo estar ahí Arbitrariamente admitiendo O inadmitiendo A que a mí me huela mal Y de hecho ¿Cómo nosotros podemos criticar Lo que se hace en otros países Que para eso sí somos buenos Es decir que mira Que no sé dónde se hace esto Que el presidente tal Está en contra de la inmigración Que se trata mal a nuestros compatriotas ¿Con qué cara nosotros Del día de mañana Cuando un con nacional nuestro Se le inadmita En el aeropuerto de otra nación O en un puerto terrestre De ingreso a otra nación Y se le diga No señor Usted aquí viene a hacer cualquier cosa Y lo devuelve Bueno, hace algunos días Hubo el caso de Cintia Viteri Que fue a Venezuela Pero es diferente Pero estamos hablando De estados democráticos O estamos hablando De estados donde se practica La autocracia Es decir Una aparente vigencia de leyes Que ya sabe Pero es un caso similar Porque me parece que En el caso En la situación de Cintia Viteri Ella ingresó Al territorio venezolano Y luego fue deportada No sé si ella ingresó O no Pero qué actividades De proselitismo También ha realizado Cintia Viteri En Venezuela Además hay naturalmente Nuestro gobierno Que tiene simpatías Por esa clase de regímenes No dijo absolutamente nada ¿Qué pasaría Si eso ocurre En los Estados Unidos O en alguna nación europea? ¿Qué es proselitismo político? En este caso específico Ahí viene la cuestión Es una cuestión importante Porque nosotros Tenemos que distinguir La expresión de opiniones De una persona Respecto de realizar Actividad política Es decir Que usted venga al Ecuador Y empiece a realizar Ciertos señalamientos Que tienen que ver Con decisiones Que corresponden Solo A la nación De hecho Eso se aplica En todo Es decir Por ejemplo Los funcionarios ecuatorianos No deben opinar Sobre Los asuntos De política interna De otras naciones Pero Si usted va a hacer Señalamientos Respecto de derechos humanos Por ejemplo Eso no es hacer Proselitismo político Entonces es muy fácil Que alguien haga Algún señalamiento Por ejemplo Que en Venezuela Se violan los derechos Fundamentales de las personas Por ejemplo A partir de los derechos Políticos Cuando la gente Ha elegido Una asamblea Una asamblea legislativa Que Por órganos cooptados Como el Tribunal Supremo De Justicia Esa mayoría Esa voluntad popular No tiene ningún vigor Entonces Si yo digo esto ¿Qué estoy haciendo? ¿Entrometiéndome En asuntos de la política interna Del Estado venezolano? ¿O solo estoy dando Mi opinión Respecto de lo que es La violación De un elemental Derecho político? En este caso Se podría O se pudo Catalogar Como proselitismo político Porque de lo que sabemos Lilian Tintori Venía A acompañar A Guillermo Lazo En la campaña Bueno Como otros Vienen a acompañar A Lenín Moreno Como otros Vienen a opinar Cosas que le convienen A Lenín Moreno Pero que está haciendo La campaña Está viniendo Al Ecuador A impedir Que el gobierno Ecuatoriano Tome ciertas decisiones Eso está haciendo Pero si ni siquiera Ha entrado al país La señora Porque lo otro Es especular Vamos a especular De lo que la señora Tintori Iba a hacer En el Ecuador Entonces con eso A mi se me puede ocurrir Que usted el día de mañana Por ejemplo Va a hacer otras actividades Y que yo no le dejo Ingresar al país Ahora en la práctica Doctor Esta situación Fue un error Del gobierno ecuatoriano Viéndole ya dentro No del contexto Del contexto jurídico Del que usted ha sido Muy claro Del contexto político Es decir Era mejor dejarle Entrar a la señora Que la señora Haga sus actividades O retenerla En el aeropuerto Y evitar su entrada Para que El golpe mediático Como se ha dado En este momento Sea tal Es decir Todo el mundo habla En este momento Que no se le dejó entrar A Lilian Tintori No solo que no se le dejó Entrar al país Sino que las malas excusas Del viceministro del interior Y pretendiendo De que una persona Puede ser Sancionada previamente Por algo que no ha Por lo que no ha ocurrido Y sin procesar Pues bueno Habla mal del régimen Y luego Por último Si la señora Tintori En razones Eminentemente políticas Hubiese ingresado al país Y hubiese contado Lo que pasa en Venezuela No hubiese ocasionado Tanta tensión Si lo que pasa en Venezuela Lo sabemos todos Menos algunos jerarcas Del régimen Que dicen que ahí Impera la felicidad Y la alegría Con gente buscando comida En la basura Bueno Si eso hubiese ocurrido Pues no hubiese Impactado tanto Pero resulta Que a la señora Le ponen un pare En el aeropuerto Además una persona Que es ampliamente conocida Y bueno Ocasiona toda una reacción Ahora Hemos aparecido En la mayor parte De periódicos del mundo Más allá De que incluso Pudiésemos justificar Lo que se está haciendo Porque hay gente Que quiere justificar Lo injustificable Pero que ha pasado Se está hablando Del tema Y para los políticos Lo importante Es que se hable De ellos Muy bien Gracias doctor El doctor Rafael Hoyarte Constitucionalista Vamos a hacer una pausa Y ya volvemos con más No se vayan No se vayan a hacer una pausa